Hola Todo el tiempo lo vemos ahí y realmente no nos imaginamos quién era, ¿verdad? ¿Verdad que no me parezco Homero Simpson? ¡Ay, es Homero! O por ejemplo, Nancy McKenzie, que es Margie Simpson Margie, Margie, la esposa de... Homero, ¿dónde me has traído ahora? Hola, Margie, estamos en un programa que se llama Ventaneando, que no pasa en Springfield Ay, Homero, por favor, ¿y los niños? Oh, deben estar en la escuela Todos los actores que estamos en esto, en doblaje, todos somos actores profesionales Que hemos hecho cine, radio, televisión, todos hemos estudiado La mayoría, que te voy a decir un noventa y pico por ciento Ya trabajando con ellos Y para nosotros es de las facetas de la actuación Y la doña...